Bienvenidos nuevamente, el día de hoy vamos a hacer berlinesas o bolas de fraile, como ustedes quieran llamarlas. Y en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer fritas y al horno. Para los que no quieren consumir todas estas calorías, las vamos a hornear y van a ver que el resultado final es casi el mismo. Siempre lo frito es más rico que lo que está en el horno, pero bueno, ustedes decidirán cuáles de las dos versiones la quieren hacer. La masa es la misma, solo se cambia en el resultado final. Para esto vamos a ir poniendo todos los ingredientes directamente sobre la mesada. Vamos a utilizar para más o menos una docena de berlinesas, 300 gramos de harina 4 ceros. 300 gramos. A lo que le vamos a poner, que tengo acá, una pizca de sal. Vamos a unir, más o menos serán una pizca, unos 3 gramos. Y vamos a empezar a unir bien la sal, ¿sí? Con harina. Una vez que lo uní bien, voy a bajar a la mesada. Si tienen batidora y tienen gancho, lo pueden hacer el mismo procedimiento en la batidora. Y vamos a hacer el famoso volcán. Ahí está. Una vez que hicimos el volcán, tenemos leche, en este caso leche entera, si tienen descremada lo pueden hacer con descremada. 125 centímetros cúbicos de leche. A lo que le vamos a agregar levadura seca. ¿Cuánto? 5 gramos de levadura seca. Si no tienen levadura seca y tienen levadura fresca, bueno, van a utilizar aproximadamente unos 12 gramos, de 10 a 12 gramos de levadura fresca. A mí me parece que la instantánea, la seca, te facilita mucho más a poder tener estoqueado en tu alacena. Entonces, yo te compro 6, 7 sobrecitos que duran aproximadamente un año. Y no siempre tenés ganas de hacer panos, facturas o cosas leudadas. Entonces, siempre tenés ahí en la alacena el stock de levadura. En cambio, la fresca no lo podés hacer. Bueno, lo unimos, hidratamos la levadura. Si tenés fresca, el procedimiento es exactamente el mismo. Y lo vas a agregar en el centro de la corona. Como cuando hacemos cualquier masa leudada de pan. Cuando tengo esto, ¿qué le voy a agregar? Un huevo, que ya lo tengo previamente cascado. Ahí va. Si quisiese agregar algún perfume, como ralladura, esencia o algún licor tipo ron, este sería el momento adecuado. Esta masa en particular, a mí me gusta hacerla neutra. ¿Por qué? Porque puedo usarla para diferentes facturas. Quiero hacer Miguelito, quiero hacer después las bolas de fraile. O le quiero hacer como un arroz que le quiero poner pastelera. O le quiero ponerme en brillo. Entonces, me parece que dejándola neutra, acepta un montón de otros rellenos y variedades. Con las manos empiezo a romper la liga. Y siempre, como cualquier masa que empezamos haciendo este volcán, voy a ir pellizcando de adentro hacia afuera. Para que obviamente no se me desarme. Y empiezo de a poco a unir. A unir. ¿Por qué hago esto? Porque tengo que generar que todo lo que tengo líquido en el centro, empieza a formarse una masa más pastosa. Y no me quede líquido y termine enchastrando absolutamente toda la mesa. Entonces, de a poco, voy a ir pellizcando. E intento, en lo posible, porque a veces puede fallar, de ir pellizcando de los laterales que están directamente acá y no que va a apuntar hacia mí. ¿Por qué lo digo esto? Porque si yo empiezo a romper sin querer el volcán de este lado, me voy a manchar. Y de este modo va a quedar todo en la mesa. Entonces, empiezo. Recuerden, al principio pusimos la sal con harina para que no tenga contacto directo, obviamente, con la levadura. Y no la inhiba, que no la mate. Y fíjense cómo empieza a cambiar ya todo lo líquido que teníamos en un pastiche un poco más consistente. Empiezo ahí. Mientras tanto, porque por supuesto yo ya voy a tener una masa leudada, voy a ir prendiendo el aceite para después mostrarles las que voy a freír. Entonces, pellizco, pellizco, pellizco. Fíjense cómo empieza a formarse como si fuese un engrudo. Ahí va. Si quieren hacer dos docenas, duplican. Tres docenas, triplican. Y así consecutivamente, digo porque es una pregunta que me la hacen reiteradas veces. Y ahora sí, empiezo a pellizcar más de este lado. Todavía nos falta azúcar, que la voy a agregar ahora. No se asusten. ¿Cuánto es de azúcar? Y en este caso, 35 gramos de azúcar. Que la voy a poner acá. Y ahora sí, voy a seguir uniendo. Si quisiesen agregar todos juntos al principio, lo pueden hacer. A mí me parece que de esta manera es más práctico y siento que se integra mejor cuando ya se formó una cierta consistencia, diríamos. Y ahí va tomando. Todavía nos falta el último ingrediente de esta receta, que se los voy a ir adelantando, que es manteca. ¿Cuánto de manteca? Ya se los voy a decir. 35 gramos de manteca. ¿Pueden margarina? Pueden margarina. Yo no lo recomiendo porque me parece que la margarina no aporta un sabor tan rico como la manteca. Yo soy fan de la manteca. O sea, todos los que cocinamos usamos manteca. Es lo mejor que puede haber en el planeta la manteca. Sabor a manteca es único. Pero si es por una cuestión económica, por supuesto que la margarina es mucho más accesible. Ahora, margarina o aceite, prefiero que usen aceite, les digo. Pueden usar aceite. Pero recuerden que van a usar un 20% menos de la cantidad de materia de grasa que yo les di. Y ahora vamos a empezar a unir. Ahí va. Todo lo que se me va pegando con la misma harina que está en la mesada, voy refregando, como les digo siempre, intentando sin agregar harina extra. Esto es muy importante. No agreguen harina extra hasta el final. Ahí van a ver si la masa les pide o no. Intenten bancarse esta parte que es un poco engorrosa. Pero que la van a poder superar porque todos lo superamos. Ahí va. Bueno, cuando ya estamos casi terminando un bollo para que empiece a estar cada vez más liso, ahora sí vamos a agregar la manteca. La tengo acá, cortada en un cubo gigante. Y fíjense que es manteca pomada. ¿Ven? La tienen que sacar al principio de la receta. Cuando empiezan a hacer toda la mesa en plaz, lo primero que van a sacar es la manteca para que esté blanda. Y la puedan manipular mejor. Y se integren mejor. Ahí va. Y ahora sí, esta parte queda un poco complicada, pero es lo que le aporta la humedad. Igual no tiene tanta cantidad de materia grasa. 35 gramos por 300 gramos de harina, no es mucho. Y amasamos. Y ahora no voy a poder hablar y amasar porque me voy a cansar. Pero denme un tiempito que vamos a empezar a amasar. Mientras tanto también les voy a ir contando que vamos a hacer al horno y fritas. Horno, vayan precalentándolo 180 grados. Temperatura moderada. Y ahora sí, empezamos a golpear la masa hasta que en algún momento, se va a empezar a despegar y no va a quedar así como arrugada. Va a empezar a quedar lisita. Ahí va. A tanto amaso. ¿Qué pasa si no tengo cornet? Bueno, podés agarrar algún bidón de plástico o algo y lo reutilizás para hacer un cornet. Le cortás alguna cornita parecida a esta y lo podés reutilizar para esto. Si no, también puede ser una espátula de pintor, de plástico o de metal. Y si no, son súper accesibles estos utensilios de cocina. Ahí va. Un poco más. Y ya casi estamos. Acuérdense que la pueden perfumar con alguna ralladura si lo desean. Ahí va. Ya casi, casi, casi la tenemos. Perfecto. Bueno, cuando tienen la masa, ahí les voy a mostrar, es una textura muy, muy, muy pegajosa, pero no se asusten. Cuando tienen esta masa, la van a poner en algún bowl, la van a tapar con un lienzo y la van a dejar reposar. ¿Cuánto tiempo? Hasta que duplique su volumen. Cuando yo digo duplique, es literalmente que se duplique. ¿A qué me refiero? A que se infle, se recontrainfle. Acá en Buenos Aires, en este momento, hace un frío terrible, por lo menos en la zona donde vivo yo. ¿Qué pasa si puedo acelerar este leudado? La meto en el microondas. Obvio que no voy a encender el microondas, la voy a dejar con el microondas apagado, pero hace como un microclima. Y generalmente, queda mucho mejor y se acelera el procedimiento si la ponés en algún tupper. El tupper que tenga volumen, ¿no? Porque obviamente que va a crecer. Entonces, la ponés en un tupper grande, que tenga espacio para poder duplicarse. La tapás y la ponés en el microondas. La dejás en el microondas y vas a ver que al transcurrido media hora, aproximadamente, se va a inflar mucho más rápido que si la dejás a temperatura ambiente tapada con un lienzo. Y si no, bueno, se preparan unos mates y van haciendo otras cosas mientras leuda. ¿De qué manera me quedó? Miren, duplicar es duplicar. Yo la tenía, les voy a mostrar el antes y el después. Va a empezar así y va a terminar inflada, hinchada, así. Duplicó, hasta te diría que triplicó el volumen. Este le puse film y esta todavía la tapé con un lienzo, pero lo acabamos de hacer recién en vivo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a florear un poco la mesada. Ya tengo acá aceite, aceite, temperatura baja. ¿Por qué baja? Porque tengo que hacer una cocción lenta. No voy a hacer una cocción a 180, 200 grados. Así que temperatura baja, unos 150 grados aproximadamente. Miren lo que es esta masa. No hay nada más lindo que las masas leudadas. Me voy a acercar para que puedan ver bien. Miren. ¿Ven? Divino. Bueno. Un poco de aire en la mesada. La vamos a bajar. Y ahora sí, vamos a desgasificarla. A sacarle todo este gas que acabamos de generar. Y la vamos a empezar a estirar. Ahora, acá tenemos diferentes maneras de realizar estas berlinesas o bolas de fraile. Para poder armarlas. ¿A qué me refiero? O podemos estivarlas y hacer bolitas con las manos. Como si fuesen bolitas, bolitas. Y si no, las podemos hacer con cortante. ¿Qué maneras voy a elegir yo? Con cortante. ¿Por qué? Porque me parece mucho más práctico cuando andar haciendo bolitas. Que una bolita me queda más grande, que una bolita me queda más chica. Bueno. ¿Para qué eso no me pase? A mí me parece que con un palo de amasar y con cortantes que tengo acá. Ahí les voy a mostrar. Paren que me está acá acá. Es mucho más fácil de darle la forma. Entonces, elijo un cortante. No muy grande porque esto va a tener que nuevamente ir a leudar. Yo elegí en este caso uno de 55. Pero obvio que no hace falta que sea esto. No sé, tenés la tapita de esto, lo podés usar. O sea, usá como referencia cualquier cacharrito que ande dando vueltas por tu casa para que haga de cortante. Entonces, una vez que tengo la masa desglasificada, palo de amasar. Empiezo a estirar. Siempre como les digo, voy rotando la masa. Pero que no tiene que quedar una masa finita, crocante. No, no. Tiene que quedar aproximadamente un dedo de grosor. Y ahí me voy a acercar para que ustedes puedan ver bien de qué manera tiene que quedar. Ahí se ve. Bueno. Mientras termino de darle un poquitito más para que quede bien lisita, les voy a ir contando de qué manera vamos a seguir. Placa. Que le van a poner un poquitito de harina. Porque ahora las vamos a tener que cortar y dejar deudar nuevamente. Esto es una masa que lleva dos leudados. El primer leudado de cuando hicimos el bollo. Lo pusimos en un tupper o en un recipiente. Lo tapamos. Dijimos que duplica su volumen. Cuánto tiempo depende de dónde vos vivas. Hace calor va a ser menos. Hace frío va a ser un poco más el tiempo de leudado. Bueno. Lo desgasificamos. Lo estiramos. Un dedo de espesor. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a cortar. Y ahí les va a venir quedando. Vos decís. Estefi. Siento que me va a quedar como una tortita negra. Porque mirá lo que es esto. Bueno. Estás sintiendo mal. Porque quedate tranquila o tranquilo que esto no va a suceder. Después esto se va a inflar. Y vas a ver en la cocción cómo se van a empezar a hinchar. Y te queda realmente una bola de fraile o una berlinesa. Hacés esto con toda la masa. Ahí va. Vamos a hacer una masa. ¿No querés hacer con cortante? Y querés estivarlas y hacerlas como con la mano? Bueno. Te voy a mostrar también cómo sería el procedimiento para que tengas ambas opciones. Obviamente que si vos ya tendrías este bollo. Párate, te voy a sacar. Voy a limpiar la masa un poquito. Si vos no querés estirarla y querés hacerlos en bollos. Bueno. Masa. Imaginate que la acabas de desgasificar. Vas a estirar. Y lo que vas a hacer es siempre utilizando la palma de tu mano. Va a ser la cantidad de masa que vos vas a agarrar para intentar que sean lo más parejos posibles. Igual. Por más que tengas una grande o una chica. En la cocción vas a estar mirando constantemente. Así que no se te van a pasar. Pero bueno. Queda a criterio cada uno. Corto. Tiki. Y así me queda. Entonces. Las voy estivando. Siempre tomo acá de referencia el dedo gordo. Que calce la mayor cantidad de la palma de mi mano. Y corto. Las voy poniendo así. Las voy poniendo así una al lado del otro. Voy haciendo. Estirando la masa. Corto. Estirando la masa. Corto. Si quiero y tengo una balanza. Podría ir pesando cada bollo. Podría ir pesando cada bollo. Por supuesto que sí. Yo les voy tirando alternativas. Y así consecutivamente hasta terminar toda la masa. ¿Ven? Ahí está. Perfecto. Una vez que estivaste todas. ¿Qué vas a hacer? La famosa uña de gato. La pezuña. Y vas a empezar a formar los bollitos. Estivo bien ahí. Y formo el bollito perfecto. Estas son las dos maneras de poder hacer las berlinesas o las bolas de fraile, como vos las quieras denominar. Este es el formato estirándolo y este es el formato haciendo los bollitos. El resultado final, cuando las freís o cuando las horneás, es exactamente el mismo. Te queda una bola igual. Aunque a esto te parezca asombroso que termine siendo una bola. Pero te puedo asegurar que sí porque yo las hago así. Entonces, vas a estivar todas. Empiezas a hacer un hita de gato. Y cuando las vas poniendo para que fermenten, siempre vas dejando una separación entre cada una de ellas. Esto es muy importante porque en el momento del leudado van a crecer, van a duplicar nuevamente su volumen. Y si no, se van a chocar entre sí. Y cuando yo las tenga que levantar y cocinar en el horno o freírlas, se van a pegotear todas y van a quedar como desprolijas y se van a empezar a desinflar. Entonces, con estas masitas vas a hacer exactamente todo lo mismo. Vas a terminar de estivarlas bien. Y ahora preguntas que vienen siempre, siempre, siempre. ¿Se pueden congelar? Se pueden congelar. ¿Cuál sería el mejor método para poder congelar o frizar estas facturas berlinesas? Que están buenísimas porque no llegan a hojaldre y se hacen así de rápido. Bueno, lo que vas a hacer es, las vas a estivar, vas a dejar que fermenten, las vas a tapar con un lienzo o con algún repasador que tengas en tu casa. Vas a dejar que duplique su volumen, como yo tengo ya adelantado de este lado. Fíjense, les voy a poner una que no haya duplicado su volumen al lado para que vean la diferencia entre una y otra. Esta es la que acabamos de estirar y esta es la que está leudada desde hace aproximadamente una hora a temperatura ambiente tapada. Entonces, si yo las quisiese frizar, el momento sería este, una vez leudadas. ¿Y cómo las frizo entonces? Las voy a estivar así, las voy a poner en un papel film, las voy a poner en el freezer y una vez que estén bien, 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 bien duritas, las voy a poner en alguna bolsa que sea reciclable y las voy a dejar directamente en el stock del freezer. Ahora, ¿por qué las voy a frizar leudadas o no leudadas? Porque si las frizo no leudadas, generalmente un poquito el freezer inhibe la levadura y no me van a crecer bien. Entonces, para asegurarme este crecimiento al 100%, las voy a leudar antes de congelar. Y una vez leudadas, las voy a mandar al freezer, las voy a dejar que se congelen, las pongo en alguna bolsa reciclable y las dejo ahí. ¿Cómo hago para descongelarlas en el momento que las quiero usar? Muy sencillo. Las voy a poner en una placa, las voy a poner en la heladera y voy a dejar que directamente se vayan descongelando en la heladera. Y cuando yo ya veo, las toco y están pegajosas como están ahora, directamente empiezo a calentar entonces la fritura o las empiezo a hornear. Bueno, vamos a seguir entonces con la receta. Yo tengo acá, no sé si ustedes pueden ver bien desde acá. Tengo la olla. La temperatura del aceite tiene que ser una temperatura, como les dije anteriormente, de 150 grados. Una temperatura suave. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo tengo el aceite recaliente, no se van a cocinar las bolas adentro y me van a quedar crudas. Puedo checar la temperatura de varias maneras. Una es agarrando un poquitito de masa y ahora les voy a dar un tip para que se den cuenta cuándo está la temperatura perfecta. Agarro una bolita de masa y la voy a sumergir. ¿Ven que las burbujitas? A ver si se puede ver bien. Ah, puedo hacer zoom. Ah, no, esto es espectacular. Paren. Sumerjo y las burbujitas no están a borbotones como cuando hago alguna fritura de papá frita, por ejemplo. Tarda en hacerse esas burbujitas. Son como más constantes. Ahí ya está la temperatura perfecta. 150 grados aproximadamente. Si no, puedo chequear con un termómetro. Miren, 150, 160, está perfecto. Entonces, tengo ahí la temperatura. Esperen que voy a buscar los tenedores que me olvidé para ir dando las vueltas y escurrirlas. Ahí va. Por favor, cuando hacen este tipo de recetas, ningún niño cerca de sus hornallas. Y ahora sí, vamos a empezar a buscar las bolas de frailes. Que como pueden ver, yo tengo esta que no es una bola tan redonda, pero cuando las cocinemos se va a poner a ser redonda seguro. Y ahí va. La sumergimos. ¿Ven? Que empieza a burbujear y tarda un poquito. Vamos a ir con una más. Y la vamos a dejar ahí. Voy a hornear dos. Y después por ahí hacemos alguna más. ¿Qué pasa si las quiero hacer al horno? Ahora les voy a mostrar. Si las quisiese hacer al horno, es muy sencillo. Miren, vamos a ponerlas acá. Mientras tanto les muestro. Papel, manteca, una plancha de silicona o simplemente le pueden poner un poco de harina acá abajo, lo que van a hacer es agarrar las berlinesas, ponerlas una y otra acá. Y así, como ven, me voy al horno. 180 grados hasta que empiecen a hincharse y a dorarse. No necesitan doradura, no necesitan absolutamente nada. Así que las voy a llevar así al horno. Pero es calentado siempre el horno. Por favor. Y seguimos viendo mientras tanto la fritura que tengo aquí. Vamos a subir un poquito la temperatura. Fíjense que estoy cocinando al revés. Ahí está. Y la vamos a ir dando vuelta. Le falta un poco de dorar todavía. Pero yo siempre las voy poniendo de un lado y del otro, de un lado y del otro. Temperatura baja, sin excederme. A ver. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa en simultáneo? Tengo acá mucha cantidad de azúcar. Si quieren, como pueden ver, yo le puse un poquitito de canela. Pero apenas un poco. Porque me parece como que si no queda demasiado invasivo. Pero eso queda a gusto de cada comensal, por supuesto. Bueno, las vamos a ir cocinando. Voy chequeando un poco la temperatura. A ver si está muy frío o muy caliente. Y recuerden que se tiene que ir cocinando de ambos lados. Las voy dando vuelta cada tanto. No pongan tanta cantidad. Yo acá tengo una más que la voy a agregar. ¿Por qué? Porque si pongo 6, 7 en esta cantidad que tengo de aceite, se me van a empezar a pegar. Me va a descender demasiado la temperatura del aceite. Entonces, siempre lo ideal es ir de a pocas cantidades. Y acordate que también tenés la opción de hornearlas como estamos haciendo en simultáneo. Entonces, bolas de fraile que se pueden rellenar. Miles de opciones. Dulce de leche, crema pastelera, crema de avellanas, membrillo, batata. Y voy girando, y voy girando, y voy girando. Fíjense como se inflan y quedan bolas real. Ahora, otro dato a tener en cuenta. Cuando las estoy haciendo sí o sí, ¿Hay que pasarlas por papel absorbente? Claro que no. Van directamente de la fritura a la bandeja que tengo con azúcar. No hace falta escurrirlas. Lo que sí tenés que tener en cuenta, y préstame atención a este tip, porque es muy, muy, muy importante, que antes de sumergirlas, suponte que yo las estoy dorando del lado de abajo, antes de ponerlas acá, las voy a girar. ¿Para qué? Para que esta superficie tenga un poco de aceite y se adhiera. Si yo no la embebo directamente toda en aceite y la roto, cuando las quiera poner acá, seguramente solo se va a adhirir el azúcar en el lado que tuvo un contacto último con el aceite. Entonces, las doy vuelta, y ahí la embebo directamente, la rebozo por toda el azúcar. Vamos con la segunda. Hago exactamente el mismo procedimiento. La doy vuelta, la doy vuelta, la embebo bien y la pongo directamente en la fuente. Siempre recuerden que cuando hacen este tipo de frituras tienen que poner una buena cantidad de aceite. ¿A qué me refiero? Es que la masa esté flotando. Esto no es una receta donde puede haber un zócalo chiquitito de aceite. Tiene que haber una cantidad considerada. Te diría que, mirá, más de la mitad. Terminamos de cocinar esta. Fíjense cómo va. Y les voy a ir mostrando de qué modo las vamos a ir presentando. Fíjense que, por supuesto, yo ya tengo varias adelantadas. Y vamos a empezar a armar. También te das cuenta cuando están cocidas por el peso. Porque empiezan a estar mucho, mucho más livianas por el aire. Recuerden que cuando van a poner panes o masas leudadas, los primeros 10, 15 minutos no abran el horno. Bánquensela. Porque es en el momento donde mayor crecimiento va a tener la masa. Y si abro el horno, se me da todo el calor que habíamos generado y va a bajar la temperatura. Entonces, ¿de qué manera nos quedan estas berlinesas? O estas bolas de fraile. Acá tenemos la opción que se hizo al horno y la opción de las que se hicieron fritas y rebozadas. Vamos a entonces empezar a armar. En este caso yo tengo dulce de leche. Puede ser dulce de leche repostero, puede ser dulce de leche colonial. Como tengo yo en este caso. A mí me parece que el colonial es... Ustedes saben que yo uso colonial para todo. O sea, no me va el repostero solamente para estas cosas que no hay reemplazo y que tiene que ir ese bodoque. Pero el repostero no es de mi agrado. ¿Cómo los vamos a rellenar? Hacemos un corte al 10. Quieren que les muestre adentro primero. Porque siempre digo, Estefanía, hay que mostrar el interior. Bueno, banquen que les muestro. Miren lo que es esto. Miren qué esponjosas quedan en su interior. Una receta que hiciste en un segundo. Uniste, amasaste, leudaste, cortaste, armaste, horneaste o freíste y la tenés. Bueno, ponemos un poco de dulce de leche. Una cantidad considerable, ¿eh? No, no, no escatimen en esta parte. Vamos a hacer una más. Siempre corto al 10, nunca así. Para que obviamente el dulce de leche vaya entrando directamente en la cantidad de masa. Ahí va. ¿Quieren ponerle dulce de leche y algunos tropezones de algunas nueces? Bienvenido sea. Y ahora vamos a ir con el que está horneado. El procedimiento exactamente el mismo. La miga, sensacional. Esponjosa, aromática, una miga suave. Y ahora también le vamos a agregar dulce de leche. A esta le vamos a agregar un poquito, ¿sabés de qué? De azúcar impalpable. Voy a armar una más para que puedan verlo bien. Si no tienen manga, lo hacen con dos cucharitas y chau pichu. Ahí va. Vamos a ponerle un poco de azúcar impalpable que se me rompió el cosito del... Bueno, se me rompió, nunca pude rellenarlo. Se ve bien ahí. Chiquitiqui. Azúcar impalpable. Y acá entonces ya tenemos las dos versiones del día de hoy. Berlinesas fritas y berlinesas al horno rellenas y repletas de dulce de leche colonial. Espero que reproduzcan esta receta, que acá abajo en la caja de comentarios me digan qué les pareció. Y nos vemos en el próximo video que va a ser mañana 25 de mayo. Gracias.